Queridos amigos, hemos pasado una semana muy contentos con el grupazo Máxima Gerencia Máxima Gerencia, muy buen título, por cierto, Máxima Gerencia La Máxima Gerencia en una organización, pues es la que lleva los hilos de todo ¿Por qué se pusieron Máxima Gerencia? A ver, a usted, Jimawá Number One, contésteme Yo digo Jimawá Number One, Jimawá Number Two, porque son igualitos Jimawá en Cuba significa como cuatitos, como gemelos ¿Por qué se pusieron ese título? Pues no sé, estábamos buscando muchos nombres, así que sonaran bien, pues, que nos gustaran Y de tanto buscar, no sé, Máximo Prestigio, no sé, así, con Máximo Y pues al último, Máxima Gerencia Máxima Gerencia es muy buen título porque, pues tiene el significado de ser el mando superior, ¿verdad? O sea, el mando superior, ya sea de una empresa, de una corporación, de una tienda, de una fábrica, de una maquiladora ¿Alguno de ustedes me puede contestar qué, cuáles son sus objetivos, por ejemplo, en cuanto a giras? ¿A dónde les gustaría ir a tocar? La realidad, donde sea, simplemente nomás con tener el aprecio de la gente, eso es lo que nosotros queremos Porque si en realidad es la gente, no nos gustara nuestra música y no formos, pues nada, en realidad Muy buena respuesta, Máxima Gerencia Está a sus órdenes en el Facebook, Máxima Gerencia, aquí lo estamos viendo Facebook es Grupo Máxima Gerencia, Grupo Máxima Gerencia Pues regresando rápidamente hasta Televisa Y nos reunimos todos para la foto tradicional, para la selfie Y nos regresamos hasta Televisa, Wisteria, con nuestros amigos de Hola Mexicali Entonces todos gritan Hola Mexicali Un saludo para Hola Mexicali